¡Sofí, amor! Sí, dime. ¿Ya está lista la comida? En cinco minutitos, mi amor. ¿Te das cuenta que hace más de una hora me dijiste lo mismo? Está bien, está bien, ya está, ya te la voy a servir. O sea, ¿está o no está? Ya está, ya voy para allá. Ten mucho cuidado que está caliente. ¿Está caliente? Veme a la cara. ¿Tengo cara de estúpido? No. ¿Entonces soy un estúpido? No. Entonces, obvio que ya sé que está caliente. ¿Qué? Está bien. Sofía. ¿Sí? Sofía, mi amor, ven tantito, por favor. Ven. Ven, 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 ven. ¿Qué es esto? ¿Crees que soy un animal? Esto, esto está crudo, está incomible. Te dije que le faltaba. Te dije que le faltaba. Te dije que eres una buena para nada. Ah, para que no me enoje. Para que no me enoje, aprende a cocinar inútil. ¿Eh? No me enoje. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Déjale, mamá! ¡Déjala! ¡Sácate de aquí, chamba! Eso fue lo que pasó, doctora. Yo lo maté. Yo maté a mi padrastro. Agente Torres. Dígame, doctora. Andrea se encuentra plenamente consciente de lo que hizo. Él confesó haber matado a su padrastro. Esa es la realidad, jefe. Andrés Alamillo Díaz le contó todo a la psicóloga. Él ejecutó a su padrastro. Él confesó haberlo matado. Sí, el presunto culpable ya tiene cumplidos los 12 años. Así es que puede ser juzgado. No, pues, sí se nota. Él me fue más o menos. Oye, ¿ya viste que vino ahí? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No lo sabes? ¿Saber qué? Híjole, ¿qué crees? Pepe, ya. Que Andy mató a su padrastro, le dio un balazo en la cabeza. ¿Qué? A ver, Pepe, dime que eso no es cierto. A ver, Pepe, mírame en los ojos. Por favor, papá. Ayuda a Andy. Defiéndelo. Él no es un asesino. Su padrastro lo molestaba mucho a él. Y me ayudaba a su mamá. Sí, hija. Mira, te prometo que voy a hacer todo lo que yo pueda por ayudar a tu amigo. ¿De acuerdo? Pero primero quiero que te tranquilices. Voy a ir a la delegación a ver realmente qué es lo que ocurrió. Bueno, y ver qué es lo que puedo hacer por él. Gracias, pa. Te lo juro que Andy no sería capaz de matar a nadie. Y si lo hizo, fue solamente para proteger a su mamá. Ok, está bien. Muchas gracias, pa. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Quién es usted? ¿Y qué hago aquí? Soy investigador y agente de la policía. Y estoy aquí por lo ocurrido ayer en su casa con su hijo y su marido. No, 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 no. No puede moverse, señora. Le tuvieron que reconstruir la nariz y uno de sus pómulos por los golpes recibidos. Me duele todo. No es para menos. La golpiza fue brutal. ¿Mi hijo? ¿En dónde está mi hijo? Quiero verlo. Háblale, tráiganlo. Su hijo está detenido en la delegación, señora. ¿Qué? ¿Pero por qué? Andrés es presunto culpable de la muerte del señor Saúl Zapatalara. No, mi hijo no puede estar detenido. Él es menor de edad, es un niño. Sí, señora. Su hijo cometió un delito y tiene que pagar por él. ¿Usted recuerda qué fue lo que pasó ayer? No. No recuerdo nada, gente. ¿Usted vio cuando su hijo le disparó a su marido? No. Lo único que recuerdo es que estaba discutiendo con Saúl y él me golpeó muy fuerte, sin misericordia. No recuerdo que mi hijo haya llegado de la escuela y mucho menos que haya matado a Saúl. Mi hijo. Mi hijo no puede estar encerrado en la delegación. Tranquila, señora. Por favor, tranquila. Por favor, ayúdenlo, se lo ruego. Tiene que liberar a mi hijo. Él es bueno. Tiene que liberar a mi hijo. Su hijo se declaró culpable y declaró hacer el último detalle de cómo lo asesinó. Me aterra saber que a sangre fría le disparó sin compasión alguna. Es un asesinato con todas las agravantes, señor. Andrés será presentado ante el juez y el juez será el que dicte la sentencia. ¿Pudiste ver a mi hijo? No, no pude verlo. Lo van a dejar libre, ¿verdad? Es un niño. Apenas tiene 12 años de edad. Sofía, difícilmente Andrés librará la reclusión en una institución para menores infractores. No. Mañana nuestro hijo será presentado ante un juez quien le dictará la condena por su delito. No, si es un niño, tienes que ayudarlo. Es nuestro hijo. Es nuestro hijo. Andrés Alamillo Díaz presentado ante mí y estando presente su padre, Gerardo Alamillo. Después de haber leído y revisado el expediente de su caso y revisado estrictamente las huellas dactilares en el arma disparada, se la encuentra culpable por el delito de homicidio. Andrés Alamillo Díaz purgará su condena en una institución de menores infractores y su caso será revisado de nuevo una vez que cumpla la mayoría de edad. Sentencia otorgada. Sentencia otorgada.